alguna vez ha sentido que lo vigilan de pronto se despierta a las dos y media tres de la madrugada ha sentido miedo quizá ha percibido que su casa tiene vida o que algo extraño está pasando cuando llega el atardecer y empieza la penumbra se escuchan extraños sonidos pareciera que entidades de las sombras emergieran de las paredes se ha sentido atraído algún armario algún cajón o de pronto puede escuchar el ruido del agua los trastos en la cocina que se mueven y le invade una sensación de miedo siente que está frente a algo desconocido casas embrujadas y malditas bienvenidos a un podcast original de radio cronos en el mundo del misterio los seres que deambulan las energías que actúan muertos que regresan de sus tumbas seres desconocidos espectros ectoplasmas fantasmas abunden en el mundo escondidos en los rincones de los hogares bien en un apartamento un local una casa allí están se dejan sentir bien ocasiones actúan en contra de quienes allí habitan hablar de casas encantadas casas malditas y embrujadas es abrir la puerta al inframundo y es entrar a los dominios del terror el miedo el pánico la ansiedad cuando usted está dormido y de pronto siente que algún tipo de energía comienza a retirar las cobijas de su cuerpo o simplemente le despierta el chirriar de la puerta cuando se abre lentamente o en su diferencia la parte más tétrica que inicia una infestación de energía de energías y una turbulencia golpes que escucha usted en la puerta o cuando está dormido y alguien lo nombra o un pequeño soplo sobre su rostro se puede considerar como leyendas urbanas no hay muchas comprobaciones que hoy demuestran que existe algún tipo de entidad y algún tipo de energía que posee en los hogares estas energías de diferente naturaleza pueden provenir del mundo de las sombras realmente no se sabe quiénes son pero llegan a ser altamente violentos llegan a ser energías que actúan y atacan muchas mujeres y hombres niños niñas narran extraños acontecimientos de pronto se despiertan en su cama a la medianoche ante todo en las noches de novilunio cuando es la noche más oscura más negra más lúgubre y se siente se percibe que hay algo más en la habitación la persona queda en un estado casi de parálisis prestando atención totalmente despierta es consciente que está en su habitación en su cama y de pronto una bruma más oscura que la noche se acerca sobre ella y la puede ver y la puede sentir y empieza a sentir como su cuerpo es manipulado como está siendo violado o violada por una entidad de la obscuridad y son las sensaciones exactamente iguales a una relación sexual se puede sentir se llega a sentir manos invisibles cuerpos invisibles penetraciones invisibles y la persona entra en pánico lucha por escapar de esa sombra o de esa energía pero está consciente que no es un sueño en su desespero pasan dos tres cuatro eternos minutos y en ocasiones más tiempo como ocurrió con el ente que fue filmado cuando poseía una mujer y al cabo de un rato las sombras se desvanecí y la persona queda con la sensación de haber sido violado o violada pero no hay nadie días después el fenómeno va en aumento cajones que se abren por sí solos hacia altas horas de la noche en la soledad cuando se escucha la respiración de los demás detrás de esa respiración se escuchan los ecos de alguien que camina muy despacio golpe tras golpe pisada tras pisada pero eso está acompañado de una sensación que eriza la piel en otras ocasiones usted está cenando y se encuentra en un ambiente del hogar la luz de su habitación comienza a titilar lo primero que usted piensa es que el bombillo se va a fundir pero posteriormente se da cuenta que es como algo consecutivo primero la luz de su habitación luego la luz del baño así esté apagada luego la luz del comedor de la sala de la cocina porque en secuencia es donde la energía está transitando usted está viviendo en una casa embrujada ahora puede producirse un embrujo en una casa que no lo esté si puede producirse un embrujo que puede llegar a ser impuesto por alguien que conoces técnicas del mundo de la magia de la necromancia de la brujería llega a generar un determinado conector que abre esa puerta ese inframundo la gente de manera inocente e ingenua cuando empieza a hacer sesiones de espiritismo por ejemplo con la tabla huija abre puertas a ese mundo que lo que pasa con esta tabla de la cual hablaremos en sus futuros programas cuando uno hace una invocación y empieza a llamar a preguntar si hay alguna entidad en ese lugar la tabla huija es un portal y de pronto el señalador se mueve hacia el sí en ese momento usted tiene una conexión con algo que no es de este mundo se abrió la puerta digamos que hay una serie de palabras un conjuro unas frases que se pronuncian antes y abren esa puerta al principio es una forma inocente de cosas muy simples pero luego aparece una grosería posteriormente una amenaza esa entidad está agresiva alguien del grupo empieza a sentir que la puerta está ahí al lado en ocasiones la tabla huija se mueve por sí sola o el señalador sale volando se prenden se apagan las luces algo se mueve detrás una silla que se corre una vela que se cae unas cortinas que flotan por sí solas cuando eso pasa que hace la gente que está haciendo ese ritual pues se asusta se paran salen corriendo no cierran el portal quedó abierto y de ahí en adelante es cuando empieza el drama más terrible que puede tener una familia un ser humano vivir en un mundo embrujado en una casa maldita tiene todas las connotaciones negativas que alguien puede imaginar primero usted va a evitar comentarle a los vecinos a la gente a las personas que le rodean que está sucediendo algo en su hogar porque porque en el momento en que usted dice que está sintiendo cosas raras en esa casa el subconsciente colectivo tiene una marca instintiva de protegerse ante ese tipo de entidades cuéntele a una amiga a un amigo que usted está viviendo experiencias paranormales en su casa y se va a dar cuenta que al otro día ya no le hablan la gente empieza a alejarse de usted porque porque todo el mundo tiene miedo más que miedo es el comienzo del terror nadie quiere meterse en este mundo nadie entonces usted hace silencio normalmente por las creencias y las convicciones se busca la asesoría de un cura y se le pide que vaya haga algún tipo de exorcismo un poco de rezos o echa agua bendita nada de eso funciona lo que hace es alterar más de esas energías que están allí estas energías al principio actúan muy suavemente usted puede estar durmiendo y empieza a sentir algo que acaricia su pierna como si fuera una extraña tarántula o un escorpión o algún insecto una limaña terrible que camina despacio sobre su piel y usted la siente y se queda quieto y empieza a sentir ese movimiento y empieza a sentir miedo y se da cuenta que las sombras de su habitación alrededor se mueven todo lo que forme sombra empieza a tener vida pero sigue sintiendo sobre sus piernas sobre su pecho sobre su espalda debajo de las cobijas donde no puede ver quiere moverse despacio y empieza su mente a imaginar y a recrear posibilidades una araña una escorpión una serpiente que hay debajo de las cobijas que lo está acompañando de una forma distintiva usted trata de prender la luz levanta las cobijas no hay nada pero qué ocurre cuando se sienta al borde de la cama como para tratar de calmarse es cuando ve una mano extraña deforme que rápidamente se esconde debajo de la cama por eso hay muchos niños que lloran por eso es el recuerdo de la infancia cuando alguien dice hay un monstruo debajo de la cama y no es solamente un cuento hay vídeos fotografías reales que son simplemente espeluznantes terribles dramáticas de gente que ha logrado firmar un ente que sale debajo de la cama usted sale corriendo a su habitación siente miedo pero quiere confirmar que no hay nada y efectivamente no hay nada pero el ente está detrás de usted vaya mírese al espejo probablemente tendrá una visión horrenda cuando a su espalda aparece una forma fantasmal un espectro las casas se van invadiendo de ese tipo de energías de vez en cuando usted sale y puede pasar por algún lugar y va a ver algunos letreros se vende se arrienda se permuta más en construcciones modernas pasa mucho no pues hay algunas constructoras que compran una casa grande dos casas grandes tres casas grandes las tumban y van a construir un edificio de tres pisos cada piso de seis apartamentos después de la construcción que fue terrible porque murieron tres cuatro cinco obreros y pasaron una cantidad de cosas se venden los apartamentos que son hermosos elegantes modernos nuevos y el tiempo va transitando y al cabo de unos ocho meses empiezan a aparecer letreros en las ventanas se vende se permuta se ardiendo se cambia 1 2 5 7 9 todo el mundo está vendiendo pero ningún vecino se atreve a hablar con el otro venga usted porque vende y hay ofertas increíbles apartamentos que tienen 10 20 30 50 millones de descuento y están nuevos quieren salir de ese apartamento como sea porque porque ocurre que la construcción fue hecha encima de una casa embrujada una casa maldita se puede tumbar la casa pero la energía no se va simplemente le cambió el vestido a la energía y la energía ahora tiene no una casa puede tener 60 40 50 apartamentos tiene mucho para actuar la gente las empieza a sentir cuántas mujeres estando en la cocina por la noche preparando la cena o lavando la losa más a esa hora tipo 9 de la noche donde la penumbra empieza a ser mayor y la mujer está concentrada ya abre la llave y está lavando los trastos y de pronto pensando en su esposo pensando en sus hijos pensando en su vida en su trabajo y de pronto siente como una mano le toca la espalda no más reacción a voltea a mirar y no hay nadie de pronto piensa que es algo sin importancia y siguen lo mismo pero cuando voltea a mirar la llave está cerrada yo no la cerré abre la llave y detrás de ella se cae una cuchara y empieza a sentir que el corazón le palpita algo está pasando sin embargo trata de no prestarle y no como darle importancia y sigue lavando la losa cuando escucha cómo se corre una silla del comedor y la arrastra son las primeras señales de una situación muy complicada hasta ahora empiezan a aparecer los entes hay entes de entes no en el mundo de las sombras una cosa son las sombras otra cosa son los espectros que son supremamente terribles y aparecen y son visibles son totalmente deformes son imágenes monstruosas desgarradoras que se imprimen en el subconsciente porque producen ese tipo de impacto pero esto es hasta ahora el inicio son las primeras señales que algo está pasando usted puede prender su televisor y se apaga vuelve y lo prende se apaga vuelve y lo prende se apaga ok su televisor está apagado y usted está profundamente dormido dos y media de la mañana tres de la madrugada el televisor se apaga todo volumen por sí solo pero más allá del encendido espontáneo de su televisor su piel se eriza hay un frío extraño que llega hasta las rodillas se le conoce como la hipotermia esa es la hipotermia la presencia de los entes que no son de este mundo se siente el frío en el piso hasta la rodilla y se siente la presencia es una sensación extraña rara quita el aliento la temperatura se baja se siente miedo de ahí se abren las puertas a una serie de sucesos supremamente extraordinarios raros extraños que forman parte del mundo del misterio temas que iremos resolviendo paso a paso y que lentamente a través de los podcast vamos a ir mirando las diferentes situaciones y circunstancias que se presentan qué hacer cómo actuar qué cosas debemos tener o a qué podemos recurrir cuando nos enfrentamos a lo desconocido una cosa es escuchar las historias pero otra muy distinta es cuando se vive en muchas ciudades hay sitios embrujados en la ciudad de Bogotá por la calle 80 bajando hay un sitio donde hay muchos apartamentos de hecho hay muchos sitios pero no voy a decir el sitio exacto en uno de esos apartamentos empezó a ocurrir un evento hace muchos años supremamente extraordinario vivía una familia dos niños el esposo y la esposa y una noche empezaron a escuchar el esposo y la esposa que rodaban unas esferas en la sala les llamó la atención escuchaban el ruido de las canicas que rodaban y se desaparecían ellos pensaron que sus hijos estaban jugando con bolitas en la sala y se levantaron de mal genio cuando abrieron la puerta del cuarto de sus hijos los hijos estaban sentados en la cama y el papá les preguntó qué pasó ustedes estaban jugando en la sala no papá porque están levantados nos golpearon en la puerta ustedes escucharon el ruido si papá escuchamos el ruido bueno supusieron que podría ser el vecino del piso de arriba se volvieron a dormir esa noche no pasó nada a la otra noche volvieron a escuchar lo mismo pero ya no eran solamente unas canicas sino eran risas risas de niños se volvieron a levantar a mirar no había nada no pasó más una semana después empezaron a escuchar una voz gruesa que gritaba pero no eran gritos extensos solo era una especie de lamento como un hay cosas así se levantaron lo mismo no había nada como al vez de eso las sillas del comedor estaban giradas al revés ustedes saben que uno coloca la silla y la corre hacia adentro de la mesa cuando ellos se levantaron todas las sillas estaban al revés o sea que la parte donde uno se sienta estaba hacia afuera y pegadas completamente a la mesa pero había algo más curioso en el piso se observaban extrañas huellas marcas extrañas como si alguien estuviese sentado ahí empezaron a sentir miedo y las cosas empezaron a cambiar la primera en sufrir un fuerte ataque de esas entidades fue la esposa un día que se quedó sola por la mañana ella se estaba bañando y sintió ruidos salió de la ducha la puerta del cuarto estaba trabada una fuerza violenta la rojo sobre la cama sentía que la iban a ahorcar quiso gritar quiso moverse quiso hacer un millón de cosas y no pudo no tenía forma de defenderse luchó hasta que logró soltarse esa entidad o esa energía entonces fue cuando llamó al esposo el esposo llegó se quedaron abajo no volvieron a entrar al apartamento y fue cuando los vecinos empezaron a hablar que ese vecino tenía problemas que había intentado matar a la esposa que todas las noches peleaban que todas las noches hacían ruido que todas las noches era un problema y los llamaron de la administración y les dijeron una cantidad de cosas ese fin de semana trastearon el asunto no terminó ahí todo el edificio está casi que vacío hay unos dueños extraños de ese lugar la gente que llega a vivir no dura más de un mes mes y medio todos se van nadie dice nada un lugar maldito puede pasar puede pasar está pasando en muchísimos lugares del mundo en muchísimos sitios del mundo sin importar el estrato social en que la gente viva hay sitios donde asustan hay sitios donde los muertos vuelven hay sitios donde los espíritus las entidades y el mundo de la sombra están viviendo hay lugares que son atrapados por fuerzas tan poderosas que nadie puede luchar con ellas seguiremos hablando de misterio de ese mundo de ese mundo extraordinario que está más allá de la razón humana bienvenidos al mundo del misterio como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar ojalá pueda dormir si es de noche trata de hacerlo si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia nos vemos chao chau